Descuida amiga, irá perfectamente con tu sentido del estilo. Oye, ¿a ti también te sorprendió que mi hija Suni se enamorara de tu hijo Jonathan? Ah, sí supongo que sí. Creo que es porque ellos me veían viendo tu belleza, y veo que hoy te ves muy preciosa mi princesa. Ay, no lo dices en serio. Cuando estás conmigo te pones muy sonrosada. Claro que no. Oye Twilight no te asustes, no es que nadie se vaya a enterar. Tiene miedo de que Lloyd se ponga celoso. Eso no es cierto, además estoy bien. Amo a Lloyd como mi esposo pero te amo mucho, más a ti porque eres muy ardiente y hermosa, pero tengo miedo de que Lloyd se enoje porque es mi Tadoni. Pero eso no es por tu culpa, Lloyd es mi Tadoni porque solo heredó de su padre Lord Garmadon, y él jamás se enojaría si te ve conmigo. Además en los días en los que él esté muy ocupado o esté de aventuras con sus amigos, siempre puedes estar conmigo mi princesa. Vengan rápido tortolitas, al menos los únicos que saben de lo nuestro sol Santiago y Diana, y nuestros hijos y familias. Gracias. Gracias.